Hola niños, hoy para lectura en voz alta vamos a hablar cómo un personaje se desarrolla y crece en una historia. Ok, pero primero tengo una pregunta. ¿Qué es el desarrollo de los personajes? Es algo que significa cómo el personaje de la historia se cambia a lo largo de la historia. El cambio se produce debido a los eventos que ocurren en una historia. Y aquí tengo el ejemplo de la película Coco. Al principio del cuento, la historia, la película, el personaje central se sentía triste porque no podía seguir el sueño de él. El sueño de él era para ser músico. Y ciertos eventos ocurrieron en el cuento y todo cambió y él cambió. Y al final estaba feliz porque podía cantar y hacer músico para su familia. A veces, el autor le cuenta al lector sobre el personaje. Y otras veces, el lector se entera del personaje por lo que hace, por lo que dice y cómo actúa a lo largo de la historia. Por ejemplo, aquí tengo en esta parte el autor... Le dice, eso debe decir, le dice al lector. La señora Viola Swamp era una maestra estricta y bien desagradable. Pero cuando los lectores necesitan, o el lector se necesita enterar del personaje por el cuento, por lo que hace, por lo que dice y cómo actúa a lo largo en el cuento. Aquí tenemos un ejemplo. La señora Swamp siempre le daba a sus estudiantes tanta tarea que nunca tuvieron tiempo para jugar durante recreo o participar en clases como arte o música. Ella siempre le gritaba. Aquí tengo dos ejemplos. En la primera, aquí, la primera parte, el autor te dice qué tipo de personaje es la señora Viola Swamp. Y en esta parte, el autor no dice cómo es el personaje. Tú, como lector, necesitas conseguir las pistas que te enseñan cómo es el personaje. En este caso es la señora Swamp. Y la señora Swamp, aquí podemos enterar que la señora Swamp, ella es, sí, es muy estricta porque ella le daba bastante trabajo a los niños. Y tanto trabajo que nunca podían jugar durante recreo o participar en otras clases como arte y música. En una historia, los personajes aprenden y crecen de los eventos que suceden en el cuento. El crecimiento o el cambio se puede determinar pensando en los siguientes. Estas son las preguntas que te pueden ayudar a determinar si un cambio ha pasado con el personaje. La primera pregunta, ¿qué aprende el personaje? ¿Cómo cambia el personaje? Y la tercera pregunta dice, o pide, ¿el personaje se convierte en una persona mejor o una persona peor? Entonces, lo que vamos a hacer, yo quiero que ustedes piensen de estas preguntas cuando están escuchando el cuento que van a ver. Este es un cuento de Scholastic, es una compañía de libros, de cuentos. Y el libro es vivo, it comes to life. So, cuando están escuchando este cuento, quiero que piensen, quiero que piensen de lo siguiente. ¿Qué aprende el personaje? ¿Cómo cambia el personaje? Y el personaje se convierte en una persona mejor o peor. Ahora, vamos a ver y escuchar el cuento. El cuento que vamos a escuchar se llama The Dot en English y en Español, El Punto. El Punto. La clase de arte había terminado, pero Bastia se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido, contestó Bastia. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Bastia sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Bastia dejó su marca, hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Bastia y tranquilamente dijo. Ahora, fírmalo. Bastia pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Bastia entró en la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de la profesora. La profesora era el punto. Había enmarcado su punto en un marco dorado. Pueda ser un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Bastia pintó y pintó. Abrió su caja de colores, un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Bastia siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Bastia esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande, y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. ¿Eres una gran artista? ¿Cómo me gustaría pintar como tú? Segur que sabes, le contestó Bastia. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar ni una línea recta con una regla. Bastia sonrió. Lezirko al niño una hoja de papel en blanco. A ver, a ver, a ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo. Y ahora, fírmalo, por favor. Ok niños, ahora que terminamos el cuento. Quiero que hablen con sus padres. Y voy a buscar el PowerPoint otra vez. Ok, yo quiero que hablen con sus padres. El personaje, Vashti, fue el nombre del personaje. ¿Qué aprendió el personaje de este cuento? ¿Cómo cambió el personaje? ¿Y qué creen? ¿El personaje se convirtió en una persona mejor? ¿O una persona peor al final del cuento? Hablen con sus padres y como siempre pueden compartir las respuestas conmigo. Me pueden enviar las respuestas en ClassDojo. Pero por ahora, gracias por escuchar el cuento y para compartir el tiempo conmigo. Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.